El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del ACV. ACV es un acrónimo para Ataque Cerebrovascular o Accidente Cerebrovascular. Nos estamos refiriendo a una de las condiciones más prevalentes y con algo que denominamos mayor morbimortalidad en el mundo. Esto quiere decir que deja secuelas, pero también un porcentaje de los pacientes que padecen esta condición pueden fallecer. El accidente o ataque cerebrovascular tiene dos grandes tipos. Uno en que se tapa una arteria, deja de llegar sangre a un área del cerebro y esto produce una isquemia o un infarto cerebral. Este tipo de ataques cerebrovasculares se denominan isquémicos y el otro tipo se denominan hemorrágicos. También una arteria se rompe y genera una hemorragia dentro del cerebro, lo que popularmente las personas denominan un derrame cerebral. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Sobrepeso, obesidad, descontrol del azúcar en la sangre que puede llevar a hiperglicemia o puede llevar a diabetes, descontrol de lípidos en la sangre, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, sedentarismo, falta de hacer ejercicio, no moverse y abaquismo. Y juega un papel muy importante la herencia. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Pues prevenir estos factores de riesgo que estoy mencionando. En la prevención está el secreto, en la intervención rápida está cuidar el cerebro, decimos tiempo de cerebro, porque cada minuto en que no recibe oxigenación el cerebro se mueren millones de neuronas y puede dejar secuelas. En resumidas, enfrentamos una de las condiciones más prevalentes y delicadas en el mundo occidental. Todos los esfuerzos que hagamos para difundir, prevenir y tratar a tiempo son indispensables para enfrentar esta situación.